en este vídeo tutorial vamos a ver el funcionamiento de los ficheros y web drive y en concreto los relacionados con office y ficheros de ofimática estamos en el correo institucional vamos al botón de aplicaciones y google drive hasta hace no mucho tiempo en google drive si queremos trabajar con un fichero de office bien sea xls de hoja de cálculo que fuese doc de word powerpoint y demás hacía falta una vez lo subiésemos transformarlo en un documento de google drive a día de hoy sin embargo no es necesario y es mucho más sencillo estamos en unidad voy a ir por ejemplo a la carpeta asignatura 1 y aquí voy a subir un documento de excel que tengo en mi equipo que lo tengo calcula probabilidades punto xls lo subo me sale una ventanita de información ya estaría subido y aquí lo tenemos si yo pulso dos veces lo que estaría haciendo es visualizando este documento pero no me deja hacer ningún cambio sin embargo tengo aquí la opción de abrir con hojas de cálculo de google si pulso ahora sí que se me está abriendo y se me está abriendo en el formato de excel no se me está transformando en ningún otro tipo de documento y eso lo vemos aquí al ver este icono xls vemos que el formato de microsoft excel no ha sido necesario su transformación aquí vemos los valores y vemos que también me respeta las posibles fórmulas que tuviésemos en la hoja de cálculo yo puedo aquí hacer ahora una modificación y en el caso de que se trate de documentos xls que son versiones antiguas de office el sistema va a decir que tiene que ser guardado como xls x que son los nuevos formatos de office tanto o powerpoint y demás se las añade la x en la extensión de las nuevas versiones de office vale no había problema la voy a aceptar y ahora sí se me estaría guardando con este cambio que he realizado que he realizado aquí está trabajando lo vemos por aquí se me está reflejando ya los valores de esta suma bien y ahora hemos visto que la extensión ha cambiado ahora es xls x que es el formato que necesita office digo ultra es para trabajar vale bien si ahora cerramos este documento y volvemos a nuestra pantalla de de web drive nos vamos a encontrar que sigue existiendo solamente un fichero ese fichero ya no es xls sino xls x puesto que si es necesario cambiar el formato de versiones de exe simplemente para poder editarlo desde web drive si yo este documento a continuación me lo quiero descargar vamos a esperar que se descargue se estaría descargando en xls x y lo abro con un texto of excel vemos que tenemos pues el documento con estos cambios reflejados que hicimos de google drive no guardar simplemente es importante tener en cuenta que podemos trabajar directamente con los documentos que en caso de que sea versiones antiguas de office nos va a pedir este cambio y que diferenciamos entre documentos de office como sería este xls x a documentos del propio google drive formato de google por ejemplo en el caso de las hojas de cálculo si vamos a nuevo hoja de cálculo de google le digo de crear una nueva hoja de cálculo visualmente va a tener un formato muy similar vamos a poner aquí un nombre datos ejercicio tiene prácticamente las mismas opciones si yo este documento lo cierro y vuelvo a mi carpeta de asignatura 1 tenemos un fichero en formato de office que es totalmente editable desde drive y también tenemos un fichero directamente con formato de hoja de cálculo en google drive los podemos diferenciar visualmente con el icono en el caso de excel de word de powerpoint y demás lo vamos a diferenciar porque los iconos son distintos y en el caso de los formatos de excel de los formatos de office de word piensa el programa que fuese si se va a mantener la extensión en el caso de los formatos de google no tienen extensión esto sería todo